Esta canción es que voy a hacer, va de mil años Y era para ti, para ti Llegaste hasta mí y duraste buscándote Llegaste hasta mí dejándote rumbo a mí Y no pensaste nada en todo el sol del mundo La gente lo roba de nuestro amor En el tiempo de rojos todo nos daba igual Amor, amor sin final De marchas de lejos todo se acabó Me dejaste solo, solo sin tu amor Paso el tiempo y lo paso fatal Nada importa, todo habla igual Robaste mis sueños, me robaste a mí Muero porque tú no mueres por mí Ferra Robaste mis sueños, me robaste a mí No puedo porque tú no mueres por mí Salgo por las noches, no sé a dónde No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Te odio porque tienes todo mi amor Solo voy en casa, lloro por lo mejor Tu amor me persigue, a donde voy Termino tuve, no sé dónde estoy Regreso a casa, encuentro el portal Vuelvo en las calles, todo Pasa tiempo y no paso fatal, pobre Dios Comunque mis sueños de robarse a mí Muero porque tú no mueres por mí Otra vez, cantá ¡Muy bien! ¡Mueve la panetura! ¡Mueve el coque! ¡Gracias! ¡Y el otro es que lo anotamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!